Sal a la calle Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Una voz terca por la radio lo dijo Hoy si quieres verlo nunca visto Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Si quieres oír lo que todavía no fue Sin rencores, sin armas, a defender lo que no existe Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Si quieres ver lo que ya ni los filósofos esperan Si quieres ver la humanidad en cataratas desplegadas Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Si, ver como blanca paloma y negro buitre Se unen en un grito contra fuego pasado Que amenazan con destruir el bosque Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Si quieres ver oír temblar la voz de un pueblo Sal a la calle, malúnete a esos ruidos imposibles Amor, justicia, amor, justicia, pan para todos Amor, justicia, pan para todos Hermosa libertad Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud